Cabe un siglo en este martes Duele más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguanea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Colapsado, caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Aguanea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin lugar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguanea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue